Para muchos la presencia de un lagarto al acecho es una amenaza de muerte, pero para Doña Concepción Cascante, mejor conocida como Doña Concha en la zona, es una mascota doméstica, que con un silbido le indica la hora de comer. Paco, como la menciona, es su amigo fiel desde hace cuatro años. Cuenta que en este estero ubicado a las orillas de la playa Marsella, en San Juan del Sur Rivas, vive con más de 15 lagartos. Yo lo bauticé por el nombre de Paco. Haga el chiflido que usted hace. Y Paco, le digo, puchungo. ¿Él es amigo suyo? Sí. ¿Qué es lo que le da de comer? Pescado, solo pescado. ¿Usted lo pide bastante? Sí, ahí viene, ahí viene él. ¿A usted la conoce? No mire que ahorita que lo estuve chiflando, ahí el rumacito venía. ¿Y aunque esté de largo cuando se empiezan a chiflar? Oye, oye el silbido. Según Doña Concha, Paco y la Francisca son los dos reptiles más amistosos de su colmena. Agregó que los turistas le piden que llame a sus crías. Si viene una gringa, una señora de ahí de Nacascolo. Quiero ver a Paco, eso porque unas amigas. Entonces, no está la concha, apenas ya ven. Es que ahorita que fui a la casa con él, entonces ya le chiflé, ya venía el lorito. ¿Cómo le tiene miedo? Yo me pongo con él, cuando estoy sola y me pongo a platicar, le digo, no te agresivo. Oye este pochungo. Entonces ahí está, él arriba. ¿No le ha hecho un susto a nadie? No, no, no es agresivo. Como yo me pongo, le digo, no te agresivo, le digo, no. Esta que también tiene una hermana que se llama Francisca. Panchita, le puse. Ya vengo de nuevo, pero ya está, amigo. Sí, ahí está. Paco, Paco, vení. Paco, vení pochungo. Si usted tiene pensado conocer a Paco, puede dirigirse a las orillas de la hermosa playa de Marsella, en San Juan del Sur Rivas. Domingo López Ramos. Acción 10.